Quiero comerte el corazón, te gritan mis brazos, necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti, si sabía que era prohibido, nunca quise lastimar. Desearía no saber amar, porque me fui a enamorar de ti, de este amor clandestino. Tal vez será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. ¡Gracias!